Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Comencemos. Siempre se ha sabido que los hospitales son un foco de actividad paranormal, ya que entre sus paredes se esconden miles de tragedias, y la cantidad de personas que se fueron al más allá, de maneras crueles, no deja que sus almas puedan tener un descanso eterno. La mayoría de las cosas paranormales que yo sabía de hospitales eran por videos de internet, ya que de ellos abundan un sinfín en todas las plataformas posibles. Pero no hay nada como experimentar de primera mano un encuentro con el ángel de la muerte para valorar tu vida. Durante 40 años fui trabajador del gobierno. Después de servir durante décadas, me jubilé y me pensioné como se debe. Disfrutaba mi vida después de haberme agobiado tanto para sacar adelante a mi familia. Pero... A la vida no le interesa si eres joven o viejo, rico o pobre. Siempre trata igual a todos. Pues hace unos meses atrás empecé a tener una dolencia en la parte superior de mi espalda, misma que me llevó al seguro médico para realizarme varios estudios y ver de qué se trataba ese mal que me aquejaba día y noche. Para mi desgracia fui diagnosticado con un problema lumbar severo, el cual requería una intervención quirúrgica. Pese a las malas noticias, había algo bueno y eso era que la operación de ser exitosa me dejaría como nuevo. Había un mínimo riesgo de falla, pero los doctores me daban por hecho que todo saldría bien. Sin embargo, el seguro médico de este país es deficiente. La operación se programó para ser llevada a cabo tres semanas más adelante. Ya que había una larga fila de pacientes antes que yo para tener una operación. Debido a mis dolores cada vez más fuertes, las tres semanas las tuve que pasar internado en el hospital de la ciudad. Esta no era mi primera experiencia en un hospital. Anteriormente había estado internado por un par de días, pero no se comparaba a esta ocasión. El hospital estaba muy saturado. Es por ello que en cada cuarto había dos o tres pacientes. Cada uno de estos tenía amplias ventanas de cristal que te permitía ver toda el área prácticamente. Tenía unas largas cortinas que se podían recorrer si es que querías algo de privacidad. Dado que no había televisión ni algún medio de entretenimiento, preferíamos tener todo abierto para ver lo que sucedía en los pasillos y en otros cuartos. Teníamos el permiso de tener a un familiar con nosotros, pero como somos mayores y podíamos valernos por nuestra propia cuenta, solo venían de visita y se iban. Con el paso de los días me fui acoplando a la vida del hospital, pero es algo dura en ocasiones. Había noches en las cuales algunos pacientes con enfermedades crónicas o terminales solían llorar, daban quejidos de dolor desgarradores debido a sus molestias. Estos quejidos podían durar horas y horas. Esto provocaba que hubiesen noches que no pudiera conciliar el sueño ni siquiera un minuto. Este tiempo acostado en la misma cama, en la misma posición y con descansos mínimos solo para ir al baño, me dejaba con el aburrimiento a tope. Este era tal que hizo que me aprendiera la rutina de todos los días para distraer mi mente. Yo sabía a qué hora tenía que tomar mis medicamentos, pero también sabía a qué hora pasaban los doctores a ver a los demás pacientes. Sabía a qué hora las enfermeras iban a otros cuartos a administrar las dosis a los enfermos. A qué hora pasaban a dejar el desayuno, la comida y la cena. Incluso contaba cuántas veces iba cada uno de los pacientes al baño. A las dos semanas de estar internado, a eso de las tres de la noche, que para variar no podía dormir, vi como una enfermera se metió al cuarto de enfrente. Esta traía una bandeja de medicamentos. Permaneció un par de minutos dentro de aquella habitación para después salir e irse como si nada. Esto se me hizo un poco raro, ya que según mis cálculos, a las tres no debía haber ninguna enfermera repartiendo medicamentos. Pensé que este sería un fármaco especial administrado a aquel paciente. Me relajé, cerré los ojos y dormí lo más que pude. Al día siguiente, unos fuertes llantos me despertaron. Los llantos provenían del cuarto de enfrente, mismo, donde entró la enfermera una noche anterior. Los llantos eran del familiar del paciente, pues éste había fallecido. No parecía extrañar a nadie. Es un hospital. Es normal que esto pase todos los días. El día transcurrió con normalidad, se podría decir, hasta llegada la noche, debido a que dormí en la tarde. Esa misma estaba activo sin signos de sueño, así que veía fijamente los pasillos, como los médicos pasaban de un lado a otro y como estos mismos se iban vaciando, salvo por uno que otro que se quedaba a hacer guardia. Pero nada más. Fue así como nuevamente vi a la enfermera a las tres de la mañana. Esta vez pasó enfrente de mi cuarto y entró al cuarto de al lado. La pude ver más claramente. Su uniforme era distinto de las enfermeras de todos los días. Parecía más viejo, antiguo. Su cara estaba pálida con enormes ojeras que cubrían el contorno de sus ojos, los labios secos, como si estuvieran deshidratados. De igual manera, no duró más que un par de minutos en aquel cuarto. Salió y se fue por el pasillo poco iluminado del hospital. La historia del día siguiente fue similar a la del día anterior. El paciente de ese cuarto falleció consternado por aquella situación cuando la enfermera de mi cuarto fue a cambiarme el suero. Le pregunté por su colega de la noche anterior. Le di ciertas características, pero ella dijo que en la noche no había nadie como ella. Solo había dos enfermeras y ninguna tiene hora de suministros a las tres de la mañana. No sabía qué pasaba, pero tenía la corazonada de que esa enfermera era la causante de las defunciones de aquellos pacientes. Esa noche no pude conciliar el sueño esperando a ver si se aparecía nuevamente. Veía constantemente el reloj. A las 3.33 exactos, la enfermera apareció y entró en mi cuarto. Pude verla nítidamente. Además de todas las características que tenía, sobre su pecho y hacía un gafete con el nombre de Cecilia Galván. Entró al cuarto sin decir una sola palabra. Se acercó a mi compañero, el cual estaba profundamente dormido. Lo tocó suavemente y lo vio a los ojos, sin siquiera expresar una palabra, de la charola sacó un par de pastillas, que el paciente casi hipnotizado tomó sin hacer gestos, para luego quedarse dormido. Antes de salir, ella me vio a los ojos y puedo jurar que me dijo, tú sigues. Quedé inconsciente en ese momento, y al igual que los días anteriores, desperté por los llantos. Pero esta vez provenían de mi cuarto, pues mi compañero había fallecido de un paro respiratorio. Grité y dije en la noche lo que vi, como aquella enfermera de nombre Cecilia Galván había entrado y había hecho algo con mi compañero. Los doctores que estaban presentes solo se veían entre sí, como si ocultaran algo. En ese instante, fui cambiado a otro cuarto, el cual estaba sanitizado. Para mi desgracia, a partir de aquel momento, yo ya yacía solo en aquella habitación. Algo me decía, que esa noche, ella vendría por mí, y estaba seguro que nadie me ayudaría. Llamé a uno de mis hijos para que se quedara conmigo toda la noche. No quería estar solo, no quería morir aún. Imploré y lloré para que él me viniera a cuidar. Por suerte, él aceptó. Llené de estampas de la Virgen, de Jesús y demás artículos religiosos en mi cama. Me encomendé a Dios como nunca más lo había hecho, y dejé en sus manos mi destino. Mi hijo llegó para cuidarme por las tres noches que faltaban antes de mi operación, en las mismas, que nunca dormí por temor a ya no despertar, ya que trataba de dormir lo menos posible. Le conté a mi hijo que el suceso, el cual algo incrédulo, me creyó, y trató de apoyarme, pues él podía ver el miedo en mis ojos, en mis ojos rojos, desvelados y cansados, el cual sus venas eran notorias, por el exceso de sangre que ha corrido a través de ellos. Previo a mi operación, y antes de entrar al quirófano, mientras me alistaban, le pregunté a la enfermera que lo hacía, ¿quién es Cecilia Galván? Ella, sin dejar de hacer su actividad, y sin verme a los ojos, simplemente dijo, hace años ella trabajó aquí, siempre fue muy amable y cuidadosa con los pacientes, pero se descubrió que ella solía dormir eternamente a estos mismos, los cuales estuvieran desahuciados, porque según ella, y sus creencias, esto les evitaba el dolor de una vida cruel. Así fue hasta que los familiares de dichos pacientes, la descubrieron y la lincharon en los pasillos de este hospital. Los guardias dicen que la han visto vagar en los pasillos, y el parecer regresa cada cierto tiempo, para llevarse algunos pacientes, sin importar si estos están desahuciados o no, posiblemente sea su venganza. En México hay una leyenda muy similar de una enfermera a la cual le llaman el ángel de la muerte. Aquí a Cecilia le conocen como la mariposa negra, debido a que lleva un broche en su cabeza, en forma de mariposa de color negro, y esto es lo último que llegan a ver los pacientes, antes de fallecer. Después de escuchar esta historia, comprendí la suerte que tuve de no haber sido víctima, una víctima más, de la mariposa negra, y a pesar de mi edad, valoro mi vida, más que nunca. Te invito a formar parte de los colaboradores del canal, función que tiene múltiples beneficios, entre ellos, videos exclusivos, series inéditas, y encuestas donde tú eliges el tema del siguiente video. Si tienes alguna historia que quisieras compartir, puedes hacerlo, enviándola al correo que está en la descripción. Asimismo, puedes seguirme a través de Facebook, link en la descripción. Te ha hablado el cuenta historias. Te deseo una linda y oscura noche.